Según el comandante de la policía, Ángel Acosta, las investigaciones para esclarecer los homicidios registrados en la ciudad avanzan de manera satisfatoria. Dijo que con un equipo especializado se viene trabajando para dar con la ubicación de los responsables de estos asesinatos. Y con las unidades de policía judicial para poder recepcionar todos los elementos materiales de prueba que nos conduzcan a poder identificar cada autor, tanto intelectual como material de estos hechos. Estamos en procura de recoger toda esta información para, en compañía de la Fiscalía, lograr la captura y puesta a disposición de estas personas responsables de estos hechos. El comandante de la policía indicó que muy pronto se darán resultados sobre las averiguaciones que conlleven a poner a buen recaudo a estas personas. Pero gracias a los medios tecnológicos y a los peritos que nosotros tenemos, tanto en policía judicial como en inteligencia, tenemos información clara y básica para lograr esclarecer estos hechos. Las autoridades, tanto Armada como Policía, continúan haciendo intervención en los sectores donde se ha presentado alteración del orden público, con el propósito de garantizar la seguridad en el distrito.